Estamos en el predio de la familia metalúrgica, los chicos de la categoría sub-20, la Reserva, están festejando el gran campeonato logrado en el día de ayer, específicamente, luego un torneo durísimo, obviamente acá en la Liga Escobarense, y estamos con un uno de sus referentes, porque este equipo, hay que decirlo, tuvo muchos puntos altos, pero bueno, había que elegir a uno, elegimos a Mariano Contreras, 19 años, el chispa para sus amigos. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy bien. Están de festejo, pero te robamos un minuto para poder hablar con vos. Contame, ¿hace mucho que estás en el club? Hace seis meses, sí, seis meses que llegué al club. Esto lo viste por las redes sociales, te sumaste al club. ¿Qué pudiste encontrar en un principio? ¿Era lo que esperabas? Sí, sí, la verdad que, no, muy bueno el club, la gente, todo muy lindo en el club. Sí, porque se trabaja prácticamente casi de manera profesional, ¿no? Sí, sí, se entrenó muy bien, la verdad que me sorprendió. Al principio, ¿cuál era la expectativa del equipo, del grupo? Nada, yo creo que siempre fue la misma, ¿no? El objetivo siempre era este, salí campeón y gracias a Dios seguí. Un torneo durísimo, pero ustedes con mucha autoridad, justificaron este gran logro para los chicos. Pero, a ver, contame alguna anécdota, algo que viste, porque al final he visto que es un lindo grupo, se lleva muy bien y eso es clave, ¿no? Para enfrentar los nuevos desafíos. Sí, sí, tenemos un lindo grupo, pero me acuerdo de una vez, apenas llegué, fuimos ahí, estábamos haciendo babi en la cancha de futsal y... Sí. Vino uno, yo llegaba hace dos semanas, creo. Vino uno y me quiso amandoñar ahí, un tal Edu, Edu Randazzo, y me acuerdo, casi nos peleamos y ahora somos más amigos, creo, somos muy amigos ahora. Ah, muy bien. No, pero esto muchas veces pasa, Maxime teniendo en cuenta que es un grupo grande, pero, a ver, lograron un campeonato durísimo, ¿cuáles son los objetivos a partir de ahora? Porque comienza, más allá del torneo de apertura que acaba de terminar, el clausura y seguramente el objetivo es el mismo. Sí, yo creo que sí, que... Los pibes queremos ganar todo y nada, vamos a dar todo lo posible para que se pueda, ¿no? Sí, seguramente ustedes son muy jóvenes y más allá de ir logrando objetivos como el que acaban de lograr el día de ayer, seguramente ahora el próximo paso es poder participar, jugar en primera división. Sí, olvidate, eso es lo que queremos todos, ¿no? Creo que los pibes se entrenan siempre día a día para tratar de llegar ahí y nada, ojalá se nos dé a todo. No, totalmente. Bueno, te dejo este último minuto para que puedas saludar, agradecer, seguramente a los chicos, a tu familia, etcétera, pero, a ver, queremos escucharte, Mariano. Nada, yo creo que tenía que darle las gracias a Diego, el DT, que me ayudó mucho, siempre me brindó lo mejor acá, como todo el club, pero creo que él fue una de las personas que me motivó, ¿no? Que me motivó a que yo venga, que no deje y nada, tenía muy agradecido con él y nada, le quería agradecer a él. Muy bien, a Diego y a todo el cuerpo técnico. Contame por quién estuvo integrado más allá de Diego. Sí, estuvo Diego. El Torito. Estuvo el Torito, hubo un tiempo que a Diego le pasó algo muy grave con la familia y bueno, gracias a Diego, el Toro nos dio una mano y nada, también agradecerle al Toro. Sí, sí, también tenemos el preparador físico. Sí, el Diego es una máquina. Otro Diego más. Así que dale. ¡Bien, pues ya estuvo campeón! ¡Feliz vos, acá es la loca! ¡Llevo el Pará, acá es el buen pará! ¡Con esta la banda, la marca que da! ¡Está la banda de Bóñiz Último! ¡Feliz vos, acá es el gran problema! 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 Gracias por ver el video.